¿Qué pasa gente? Legosky os saluda y os trae un nuevo vídeo. Bueno, esto es una partidita que jugué con uno de mis suscriptores el día que dije que quería jugar con vosotros. Aunque bueno, yo ya me imaginaba que no íbamos a ser muchos. Bueno, pues sabía que con él podía contar y nos echamos esta partidita en Dairaise, en Públicas. Que aquí ya se nos va a terminar de ir el último que quedaba, ¿no? Y bueno, la verdad es que estuvo bien, nos echamos unas risas y... Y bueno, os lo traigo porque hay un momentito ahí, os pongo la vista de los dos, que nos matan a los dos. Nos enredamos un poquillo y nos revivimos mutuamente. Y la verdad es que está guay, sobre todo a la vista de Van Roo, que bueno, se hace una vueltecita en casi una baldosa sin Titán y con todos los zombies detrás. Y bueno, os lo dejo de fondo porque básicamente lo que os quiero decir es que hoy, 22 de noviembre de 2013, se cumple un año desde que subí mi primer vídeo a YouTube. Y bueno, quería pues dejar constancia de ello, ¿no? Un año, un año, creo que son aproximadamente 84, creo que 85 vídeos, no estoy seguro. Y bueno, la verdad es que estoy bastante satisfecho, son evidentemente canales por ahí que en menos un año crecen muchísimo más. Pero bueno, yo estoy contento, es casi un suscriptor al día y teniendo en cuenta que nunca he hecho spam y que apenas pongo, casi ya no pongo ni notas a los vídeos, ¿vale? No sé, no sé. Bueno, yo empecé aquí para divertirme y sobre todo para experimentar con YouTube, ¿no? Ver cómo funciona esto. Tú subes un vídeo, te pones un título que tú crees que puede ser sugerente y a ver qué público atrae, ¿no? No sé, no sé. Y bueno, la verdad es que tampoco he sacado así muchas conclusiones, ¿no? Pero bueno, por lo menos el objetivo principal que era pasármelo bien, lo he conseguido y es verdad que un poquito de YouTube, pues más o menos ya controlo, ¿no? Y bueno, yo abrí mi canal básicamente porque quería hacer un canal de zombies. Yo empecé en esto gracias a un vídeo de un tal Habla One Production que tenía una guía sobre King of the Totten, que es lo que yo me vi y con lo que yo aprendí a jugar zombies fue con ese vídeo de ese pavo. Y me motivó, ¿no? Me motivó a abrir mi propio canal mucho tiempo después, evidentemente. Y la verdad es que me ha gustado, me está gustando mucho la experiencia, pero ¿qué pasa? Que ahora se acaba Black Ops 2 y bueno, no es que se acabe, ¿no? Pero ya, como ya he dicho alguna vez, no creo que suban zombies por lo menos con tanta frecuencia, ¿no? Pues a lo mejor algún día subo algún mapa por ahí que no haya subido nunca de Black Ops 1, a lo mejor no lo sé. Por favor, pedidme si queréis cositas. Yo, no sé, tengo el DLC este de Black Ops 1 que dato mapas de zombies, no sé. Así que, me diréis. Bueno, los que seáis habituales de mi canal ya sabéis que los juegos que más o menos tengo. Y aunque yo tengo ideas, ¿no? Creo que voy a empezar a subir vídeos diferentes. Bueno, ya habéis visto lo que acabo de subir hace poco, del que no puedo jugar a Black Ops 2. Que yo creo que, bueno, era algo que tenía ahí en mente ya hace un tiempo y bueno. No sé, no sé. Yo agradezco todos los comentarios que me dejáis. Porque parece que no, pero dan muchas ideas. Aunque luego hay algunos que me piden cosas y no soy capaz de llegar a hacerlo o lo intento y no me sale. Pero siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda y además mola, pues le motiva mucho más. Yo prefiero hacer algo porque sé que alguien me lo ha pedido, aunque solo sea una persona. Me motiva mucho más a hacerlo, a que si se me ocurre a mí, pues esto a lo mejor mola o no. Pero si alguien me lo pide ya, hostia, es que ya me pongo ahí y no paro, ¿vale? Así que, por favor, de verdad, los likes están de puta madre. Los islikes también me agradan cuando van acompañados de una explicación, ¿no? De, ah, que vos te has pasado de listo o eres un bocazas o lo que sea, ya sabéis. Y, pero lo que más información me da, de verdad, son los comentarios. Yo sé que da pereza porque yo mismo cuando veo vídeos por ahí muchas veces ni siquiera les doy like o que me gusten. Está mal que yo lo diga, pero es verdad, es verdad. Y da pereza un poco escribir o a veces no. Pero, oye, no sé, si os apetece, de verdad, que yo agradezco todos los comentarios, aunque sea, aunque os parezca que no me estéis aportando nada, de verdad que siempre aportan, ¿eh? Y, bueno, no sé, básicamente es eso. Yo espero que dentro de un año salga algo de Zombies, algo de Black Ops 3 o algo así, ¿no? Un juego exclusivo de Zombies sería la bomba y lo traerá al canal, lo traerá al canal. Pero hasta entonces, pues no sé muy bien qué hacer. O sea, sí, ya digo que tengo alguna idea por ahí, pero, bueno, aquí os pongo algo de... Es que es lo que tenía por ahí capturado. O sea, de... Está mal que lo diga, pero bueno, es verdad, no es nada del otro mundo, pero es de relleno, lo siento. Y GTA V no es un juego que me atraiga para subir, la verdad. Veo a la gente que sube por ahí, que si muere gorda, que si te atropello perra... Bueno, yo no soy de ese palo, ¿vale? A mí esas cosas no me van. Entonces, no sé, tenía ideas de GTA V, pero, bueno, como que me da un poco de pereza. Si se me ocurre algo así que mole, a lo mejor lo subo o a lo mejor no. Pero, de verdad, ya sabéis más o menos, los que seáis habituales de mi canal, los vídeos que... Los juegos que tengo, ¿no? Así que si os apetece, y bueno, si os apetece que siga subiendo zombies, de verdad, sin problema. Pedidme lo que queráis porque intentaré siempre satisfaceros sexualmente. Así que, no sé, chicos, eso va a ser todo. Desde aquí un saludito a Van Krupp. A Van Krupp. No sé cómo se dice, tío. No sé cómo se dice. Cobra, tío. Yo siempre te llamo Cobra. También saludo a Camir, que seguro que ve este vídeo. A Vital, también. Vital Silver, otro coleguita. Bueno, mis colegas de Xbox son Camir y son Vital Silver. Y, bueno, así que un saludo, chavales. Que sé que me seguís y os agradezco el apoyo. Eso va a ser todo, chavales. Espero que os haya molado el vídeo. Que lo votéis. Y hasta luego.